yo reto al tomandante Borolas pues a que hable de estos temas no solo el que le plantea al compañero presidente que es muy importante cuando lo oías clarito cuando te decía borracho y te enojabas perdías toda compostura y montabas en cólera cuando sacó la manta aquella ¿tú permitirías que un borracho condujera tu auto? no ¿verdad? entonces ¿por qué le permites conducir un país? dio instrucciones de que inclusive si fueran necesarios los golpes lo hicieran pero no me permitieran volver a sacar una manta ahora sí que modestamente reto al tomandante Borolas a que desmienta esto que estoy diciendo tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales ¿qué más le puedo pedir a la vida? bienvenidos amigos a una nueva información más mi nombre es Jesús Domínguez reportándoles para las benditas redes sociales si te ha gustado este video dale me gusta y compártelo en tus redes sociales pues amigos el diputado Noroña fulmina Felipe Calderón lo acaba con este video lo reta públicamente así como el presidente López Obrador emplazó a Felipe Calderón en la conferencia de prensa mañanera para que salga a hablar de Genaro García Luna vamos a ver parte de lo que dijo Noroña que es muy importante mejor te paso estos segmentos de video que muy seguramente van a ser de tu interés escuchemos con atención ah bueno pues Fox cabeza hueca y el comandante Borolas todos los días yo sabía que iban a distorsionar la declaración del secretario de salud el doctor Jorge Alcocer cuando dijo y dice con razón que si un niño o una niña se enferma pues va a ser como una gripa y entonces como tienes una gripa pues con tecito con reposo con hidratación con descanso con Big Vaporub cierto con Big Vaporub te untaban aquí en el pecho la garganta en la espalda ah pues ya están criticando Fox que el Big Vaporub y Calderón jejeje Big Vaporub entonces le puse Big Vaporub usas para las almorranas me han platicado que es bueno para las hemorroides entonces le puse lo mismo al par de cretinos porque son de una insolencia intriga en el tema bueno primero Calderón Calderón no está abriendo la boca nada ha sido emplazado con nombre y apellido por el compañero presidente López Obrador diciéndole debes una explicación al país quien te lo presentó quien te lo recomendó como llegó a secretario de seguridad pública como construiste esa relación como es que no le creíste al general Ángeles como es que no oías lo que decía el diputado Noroña en tribuna solo le faltó decir al compañero presidente cuando lo oías clarito cuando te decía borracho y te enojabas perdías toda compostura y montabas en cólera cuando sacó la manta aquella tú permitirías que un borracho condujera tu auto no verdad entonces porque le permites conducir un país dio instrucciones de que inclusive si fueran necesarios los golpes lo hicieran pero no me permitieran volver a sacar una manta ahora sí que modestamente reto al tomandante Borolas a que desmienta esto que estoy diciendo yo reto al tomandante Borolas pues a que hable de estos temas no solo el que le plantea al compañero presidente que es muy importante que es central porque compañero presidente otra vez el compañero presidente lo cuestiona a Calderón le dice oye bueno esto es con la parte donde lanza estos retos a Felipe Calderón el diputado de Noroña ahora sí una aclaración acerca de lo de García Luna donde el presidente López Obrador retó a Calderón a que explique por qué contrató a Genaro García Luna cómo lo conoció por qué lo dejó ahí y hace un super ejemplo extraordinario porque han fregado mucho el presidente que con que fue a saludar a la madre del chapo esto y lo otro pero hace estas comparaciones ok AMLO fue a saludarla sí porque es una señora de tal edad y pues AMLO es muy humano y pues en vez de que ella se acercara caminando esto y lo otro porque la señora pues ya no puede tanto por la misma edad entonces dice pero pues la saludó sí pero ¿quién puso a García Luna como secretario de un secretario de Estado de Seguridad a un narco escuchen buena la comparación y el análisis que hace el diputado Noroña ¿qué pasó con García Luna? no fue a saludarlo no es que se lo encontró y se bajó y fue a saludarlo en un evento público no no lo nombró su secretario de Seguridad Pública el cargo más importante para combatir al narco en el país secretario de Seguridad Pública subordinado el Ejército y la Marina a esa tarea a García Luna y García Luna apoyaba al Chapo por eso está preso en Nueva York va para dos años lo comentábamos ayer dice el compañero presidente porque ha dicho el general que él se lo dijo a Calderón y que Calderón no hizo caso no tenemos por qué dudar de la palabra del militar pero yo se lo dije públicamente de frente ante la nación están los videos tres años consecutivos que compareció se lo dije permanentemente eres un asesino eres un criminal peligroso estás vinculado a Chapo Guzmán tú y tu jefe Felipe el sagrado corazón de Jesús Calderón José el usurpador no van a quedar impunes van a acabar en la cárcel se los dije pues ahí está parezco vidente ¿verdad? no anduve con medias tintas decirle eso a un tipo como García Luna era hay algunas actividades delictivas y va la madre del Chapo que no sé cómo se llama si no no le diría la madre del Chapo pues la señora es ella y tiene el nombre José y Herrera muchísimas gracias por tu generosísima cooperación José cada que que este aparece también es de una generosidad impresionante déjenme doy el nombre de la de la madre porque no me no me parece correcto decir pues aquí Noroña empieza a buscar el nombre de la madre del Chapo vamos a adelantar y dice que está comentada pero no bueno bueno que me disculpe la madre María Consuelo Loera Pérez muchas gracias me sacó aquí Emma del atolladero María Consuelo Loera Pérez este llega al evento porque quiere hablar con el presidente compañero presidente para solicitarle lo hizo público el compañero presidente que intervenga con el gobierno de Estados Unidos para que le permitan le permitan a ella que es una mujer de más de 90 años ir a visitar a su hijo por si quiere despedir de él es un gesto de humanidad y el compañero presidente se entera que ahí está y él va a saludarla para que la mujer de más de 90 años María Loera doña María Loera no se tenga que bajar del vehículo tiene un gesto de generosidad de caballerosidad de humanidad de sensibilidad y va y la saluda a la mamá que se me olvida ahorita también un hombre de un personajazo un ser humano excepcional de gloria de gloria oropesa este que también ya 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 batallaba también para moverse el compañero presidente fue a saludarle es un tipo muy humano en eso en eso es súper súper ser humano compañero presidente entonces va saluda a la señora María Loera no fue a saludar la madre del chapo está vinculado al narco no tienen vergüenza y de Calderón no dice nada que está García Luna Cárdenas Palomino el policía del año y el no me acuerdo como se llama el responsable de la lucha contra el narco de la policía federal durante el gobierno usurpado de Calderón los tres están presos este último el responsable de la lucha contra el narco ya es testigo protegido porque está colaborando con el gobierno de Estados Unidos y Calderón calladito y los medios calladitos como momias de Guanajuato calladitos tiesos no dicen nada pero todo el tiempo están intrigando porque el compañero presidente tuvo un gesto de humanidad de caballerosidad de sensibilidad al ir a saludar y decirle además y lo dijo lo comunicó la señora me pidió intervenir para poder ver a su hijo y la señora que los medios podrían usarla muertos de la risa si eso no fuera cierto podría haber declarado no es cierto yo voy a pedir tal o a plantearle tal o a señalar tal cosa porque el compañero presidente no es un mentiroso uno de los lemas del movimiento es no mentir no robar no traicionar y hay que añadir no claudicar entonces son detalle yo vuelvo con lo que inicié muy molesto en la mañana gasolina bueno pues ahí está lo que sale a decir así el diputado Noroña de Felipe Calderón que sin duda alguna le dio un arrastrón y así sale a retarlo pues frente a todos además del emplazamiento que hizo el presidente no solo eso sino de igual manera pues en este video el diputado así emplaza a Felipe Calderón te invito a los canales de nuestros amigos de Legión Vanguardia de Notivega también al canal de nuestros amigos de Vecino Político al Twitter de Estadística Política al Instagram de Estadística Política al Telegram de las benditas redes sociales oficial al Facebook de Estadística Política y de las benditas redes sociales que ya nos regresaron a estas páginas también ahí pueden ver los videos que los subimos diariamente pues amigos esta es la información nos estaremos viendo hasta la próxima y recuerden que todo tiene solución en la Cuarta Transformación dale like comparte este video y suscríbete al canal nos vemos en un próximo video